Me traiciona la razón y me domina el corazón Esto es Amor FM y en esta mañana pues tengo muchísimo gusto porque estoy con una banda que se formó en el año 1995, eran chavos, expresaban sus sentimientos, sus pensamientos, fueron fusionando algunos sonidos, algunos ritmos y se logró justamente este sonido rococó. Y bueno, tocaban en bares pero en fiestas, después les fue requete bien y se fueron al Estadio Olímpico Universitario y estoy pues nada más ni nada menos que con Panteón Rococó. ¿Cómo están chicos? Muy contentos, muy bien, muchas gracias, ¿tú qué tal? Pues yo muy contenta, me gustaría que nos remontáramos justamente a esas épocas, a cuando eran chavos, a cuando arrancaron esta carrera, esta aventura y no sabían cómo se iban a poner las cosas, fueron valientes. Pues sí, todo esto surgió en nuestros días de preparatorianos, somos la mayoría de la Prepa 9, Prepa 3, básicamente universitarios, un amo orgullosamente Pumas, y bueno, pues sí, evidentemente nada más queríamos tocar, queríamos juntarnos para compartir la música, interpretar los temas de las bandas que nos gustaban y creo que eso también fue una de las razones para hacer nuestras propias composiciones porque no nos salían bien las canciones de otras bandas, entonces fue la manera en que empezamos a componer las primeras canciones, nos viene toda una cuestión social de este, en 1994 nosotros pues crecimos con el movimiento zapatista, y creo que eso también fue una influencia muy fuerte porque nosotros aprendimos de ellos que teníamos que hacer las cosas por nosotros mismos y es como empieza la carrera de Panteón, donde pudimos gestionar nuestros propios conciertos, nuestro primer disco lo hicimos nosotros, lo pagamos nosotros, todo en absoluto digamos que conocimos la industria a partir de crearnos nosotros mismos las cosas. Los chamacos preparatorianos que de repente empezaron a tener un jale impresionante que las bandas ya consolidadas nos veían extraño, nos veían, de repente hay quien nos abrazó pero hay quienes como que no les caía muy bien porque pues éramos muy inexpertos, éramos, nos asonábamos mal, mal afinados, no sé, fue algo muy curioso que 11 chamacos que sonaban mal, que tuvieran miles de seguidores, pero yo creo que teníamos una conexión muy fuerte con la gente donde nos veía, pues no nos veía como las estrellas, sino nos podía ver antes de los conciertos en CEU, entre la gente, compartiendo la cerveza, compartiendo, no sé, platicando con todos y yo creo que esa conexión hasta el día de hoy se mantiene mucho. La gente no los tratamos como fans, sino los tratamos como amigos. Algo muy orgánico, muy verdadero, ¿no? Que yo creo que eso fue y es gran parte de lo que pues los hace tan especiales. Y bueno, esto que me dices que arrancó así siendo un poco, pues por diversión y fue tomando fuerza y seriedad, ya estuvo en la Arena Ciudad de México. En el año 2016 les fue súper bien, tuvieron invitados, pues ahora sí que muy importantes y se llenó a tope. Ahí estaban celebrando 20 años, ¿verdad? Eso, hicimos el 20 años en 2016, ¿punto? ¿O 2015? 2015. Ahí hicimos uno, luego recientemente hace tres años hicimos dos Arenas Más Soldado también y bueno, pues hemos, nos ha tocado, hoy en día que todo se habla de hacerlo orgánico, nosotros siempre lo hemos hecho así, no es para nosotros ninguna novedad, nunca fuimos una banda de payola, nunca fuimos una banda que estuviera ahí insertada con pagos en todas las televisiones, en todos los medios. Nosotros siempre nos hemos manejado pues tocando, haciendo nuestra música y pasándola a la gente y se ha ido ahí difuminando pues primero de boca en boca y luego ya evidentemente empezamos a sonar la radio, pero fue muy diferente que como la mayoría de las bandas, ¿no? Llegamos a la radio cuando la gente empezó a pedirnos muchísimo en radio y yo creo que por eso es que hemos podido como viajar a través del tiempo muy bien, ¿no? Porque hoy en día afortunadamente creo que la mayoría de las cosas pasan así orgánicamente, ya no está tanto la tendencia dictada por lo que sugieren los medios, sino al revés, ahora la gente le sugiere a los medios qué es lo que quiere escuchar y es lo que está ahí. Estoy completamente de acuerdo y una muestra más, ¿no? Que respalda lo que estás diciendo es ofrenda a este disco que, a ver, voy a tratar de darme a entender. No creo que sea un tributo a los cantantes, creo que es un tributo a la música de Panteón Rococo porque se oye increíble, las personas que en este momento nos estén escuchando necesitan ver, por ejemplo, el video de Vivir así es morir de amor porque le dan un giro completamente a la letra, cobra mucho más sentido, la sentimos los mexicanos, entendemos el video y la historia, ¿no? Esto de siempre se repite la misma historia, creo que esa frase tiene mucha fuerza. ¿Por qué no nos lo platiquen ustedes? Pues viene este video que comentas y en general el disco, viene por primera vez hacemos siete videos, este va a venir a un medio de siete videoclips, que son historias entrelazadas. Entonces, el que mencionas es el episodio número dos, hay uno previo. Vamos en el cuatro y, bueno, es básicamente, nosotros hicimos el disco, son canciones que nos marcaron en un momento, canciones que decidimos entre todos y que, pues ya teníamos el producto ahí terminado, el producto ya mezclado, y de repente, bueno, vamos a acompañarlo de los videos y se le da el proyecto a una empresa que se llama Unlimited Films, que es quien lleva a cabo el proyecto y de repente nos dicen, se nos ocurre esto, como ven, son más jóvenes que nosotros y de repente nos ven, su impresión es una banda con una opinión social y de repente, pues esta situación que ya sabemos que estamos arrastrando de mucho tiempo, de desapariciones forzadas, que este, digamos que tenemos una triste tradición de ese tipo de cosas. Así es. Nos plantean esta historia donde va a estar musicalizada por los temas de Panteón y toman un contexto totalmente diferente, como esta parte es lo que, la canción que mencionas es la canción que trae en la cabeza esta protagonista que se llama Juana y que se le convierte, se le transforma la vida porque le desaparecen a su ser amado. Y vaya, van a ver a través de estos siete videos, cómo se desarrolla una historia de la cual estamos muy, muy orgullosos, muy, este, ya muy, tenemos ganas de que ya vean los demás, este, este, va a cerrar con el tema del maestro Oscar Chávez con el que tuvimos gran, gran relación de amistad, que es por ti. Y es un video que de verdad, cada que ahorita lo revisamos, no podemos dejar de sentir un nudo en la garganta. Porque además, además algo muy padre de los videos es que el director convocó a una organización allá de gente que tiene, pues, desgraciadamente el problema de un familiar desaparecido y ellos, pues, ahora sí que llenaron el video de sus sentimientos, de su angustia, de su tristeza y sobre todo lo más bonito de su esperanza, ¿no? Y tener a las mamás ahí junto a los hijos de estas personas desaparecidas, pues, le dio, yo creo, una dimensión astronómica a todo el proyecto, ¿no? Es algo que nos emociona mucho pensar. En el caso de esta rola que mencionas, yo creo que Camilo Sesto jamás la pensó en ese sentido, ¿no? Es una canción que es muy bonita, pero que si tú quieres habla de un amor mucho más superficial. Y aquí el video ya le dio también el significado de un profundo dolor, ¿no? Y que es algo que desgraciadamente vive muchísima gente en este país. Es una denuncia, ¿no? Completamente. O sea, es unirse, pues, a esa voz de reclamo que pide justicia y que una vez más los vuelve responsables socialmente. Y eso nos gusta. Como público, como mexicanos, creo que nos gusta. Los hace muy, muy especiales. Y, bueno, hay muchos temas que de verdad suenan, pues, muy bien porque es este ritmo rococó, ¿no? Que se deja sentir en todos los temas y que se agradece muchísimo. Y, bueno, pues, iban a estar en el Foro Sol, que yo sé que le traen ganitas al Foro Sol. Y lo iban a hacer desde el 2020, ¿no? Pero, pues, esta jugarreta chistosa de la vida los hizo posponer esas fechas. ¿Qué tal está la emoción? Porque están literal a solo unos días. Sí, pues, ya estamos en llamas, definitivamente. Ya todos, no nada más nosotros como en los ensayos, sino todo nuestro equipo de producción, pues, ya está checando. Ayer vimos que ya subieron imágenes del, de, este, del scouting en el Foro Sol. Este, ¿dónde van a estar camerinos? ¿Dónde van a poner esto? ¿Dónde van a poner el otro? Este, la gente de, la cuestión visual, este, digital, pues, ya también, este, está creando. Estamos ya a nada. Y, y nosotros, pues, este, con este nervio ya se siente en cada ensayo, esa emoción donde de repente hasta se desborda y queremos hacer nuevas cosas y queremos seguir aportando. Y cada, cada canción, pues, este, está saliendo cada vez mejor, cada ensayo es mejor. Entonces, pues, ya realmente nada más nos basta seguir repasando lo que ya sabemos hacer, lo que ya tenemos montado. Y, por fin, se nos, se nos va a hacer. Porque, la verdad, en 2020 estábamos como en este mismo, en esta misma etapa y de repente nos dijeron todos a sus casas. Entonces, la verdad es que creemos que, que, que ya lo necesitaba, lo necesita la Ciudad de México, sobre todo. O sea, la Ciudad de México necesita esta parte de, de volver a juntarse, de volver a, a cantar en una sola voz. Y creo que va a ser impresionante estas tres fechas, que ya son históricas. Nadie, ninguna banda había hecho tres fechas en el, en el Foro Sol. Dos ya están totalmente agotadas. ¡Wow! Falta, falta la del domingo, la del domingo, este, todavía hay boletos disponibles. Y aprovechamos para agradecer a toda la gente que aguantó durante todo, todo este tiempo, donde no devolvió su boleto porque podían hacerlo, y que está pacientemente esperando que se cuidó muchísimo. Y ese día vamos a, a, a celebrar la vida, la muerte, vamos a bailar con los que se nos fueron, porque también hay historias. Así es. Que nos han llegado de, iba a ir con mi amigo, se le llevó esta, esta enfermedad, y voy a ir por él, porque voy a bailar este día con él. Por supuesto. Y podemos saber por ahí algún, eh, nombre de invitados que vayan a estar ahí con ustedes. Luego nos regañan, este, cuando nos saltamos. Cuenten algo, pues. No, bueno, mira, hay, hay claves, hay claves, hay claves en redes sociales, hay que echarle tantitas ganas y empezar, este, si algo nos enseñaron estos días es que nada es seguro. Eh, nosotros queremos presentar un show, eh, pues muy increíble. Evidentemente siempre, siempre, como siempre lo hace Pateón Rococor, con, con invitados, con nuestros amigos. Eh, y pues va a estar muy bueno cada show, son tres shows, cada show va a ser un poco diferente, y pues como dice Gorri, ahí los esperamos para el 12 de diciembre. Sí, hay que aclarar eso, es, este, por las agendas de los artistas invitados, pues puede un día, o, pues, bueno, claro. No, poquitos van a estar los tres días. Pero la gran mayoría, digamos, este, pues, como tienen agendas muy apretadas, este, pues van a, van a estar solamente en un concierto. Sabemos también de fans que van a ir los tres días, entonces ellos darán su mejor opinión de, 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 de cuál les pareció el mejor. Y, bueno, pues, si tienen para un día, que aprovechen para que vayan al, al, a lo que será el, 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 del día domingo, el día, el día 12, también para, para que estén y vean un, un concierto más. Ninguno va a ser igual, y sin lugar a dudas, este, pues van a ser repetidos. Padrísimo. Pues ahí están las fechas, 10, 11 y 12 de diciembre en el Foro Sol. Pues les deseamos toda la suerte del mundo que se, este, divierte ese Foro Sol. Yo creo que se va a estar desbordando. Todos tenemos ganas de sonido rococó. Y les agradezco mucho su tiempo y les mando un abrazo. Y, bueno, pues, bien por ese discazo maravilloso de ofrenda. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Bye. En el, en amor, estamos aquí despidiéndonos de la banda Panteón Rojo.